Muy buenas aquí gamers a los mandos, estamos en una actualización, ahí vamos, 7.03 Después de la Kiev Major he añadido la arcana de Juggernaut, bueno ya sabéis supongo quien ha quedado primero, si no os lo spoileo Si no, evitar esta parte, Virtus Procredo primero, Naturus Vincere le sigue, Navi, Navi para los colegas Team Empire tercero y Team Spirit cuarto Pues bueno, de dicho esto, vamos a pasar a la actualización, lo primero y más importante Bueno, aparte de la arcana, que bueno, hay efectos guapos y tal, eso Abajo en la descripción os dejaré la página de Dota con las actualizaciones, podéis mirar el vídeo, repetirlo, guardarlo, hacer lo que queráis con él Vale, bueno, incluir animaciones, etc, 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 bueno, sí, en fin Lo más importante, aquí las actualizaciones, las primeras actualizaciones han cambiado la Wii de CapTime Mode Bien, ya era hora, tío, que cambiaran el CapTime Mode porque era una vergüenza como se veía desde dentro de Dota, eh, la verdad Bueno, si jugabas CapTime Mode era lo peor de lo peor, se veía como si estuviéramos en el Dota 2 de hace dos años Han hecho bien, han hecho bien Bueno, ya quiero update de modelo Y bueno, son algunos cambios generales, como por ejemplo, pues que han añadido a Monkey King Pero bueno, ahí lo estudiaremos más adelante cuando los personajes Incrementan el XP Incrementan el XP para subir de nivel Es decir, que tardarás más en subir de nivel Te suben, pues, casi un... No, casi no, un 15% más Para subir de nivel Esto del 1 al 6 Y para ir del 9 al 13 Lo suben también Vale, es decir, simplemente lo que cambian es que los niveles más bajitos Requieren más... Más tiempo de experiencia Es decir, más experiencia, básicamente Vale, pasemos a los cambios generales aquí de... Bounty, runas y todo eso Awe, Hero, Kill, Gold and XP, Bonus, Reduce 10% Vale, es decir, que todo lo que sea en área De héroe de oro o de XP Se reduce un 10% Está bien Tier 1, Team Bounty Reduce el oro de la primera runa De 160 a 120 Se incrementa por un 10% el gold pasivo Es decir, el que recibes cuando no haces nada Simplemente paseándote por el mapa Vale, se reduce el oro que dan los lane melee crips Que son los crips de melee Por 2 Es decir, que ahora en lugar de dar 32, si no me equivoco, darán 30 Vale, y se incrementan Los crips de rango Por 1 Vale, y se reduce los lane crips Gold Bounty Pero upgrade cycle by 1 Es decir, que cada ciclo dará menos oro Vale Vale, los... Pasemos a torres Los shrines Reducen la XP de 120 a 100 Vale No mal cambio, pero no sé No los encuentro demasiado OP Prefiero que nerfeen otras cosas Las torres reducen la runa por 4 No sé, no sé si es la sensación Pero me da la sensación de que aspiran a partidas más rápidas Porque últimamente ya estoy viendo que las partidas duran... Duran un poquito menos de lo que acostumbran a durar Vale La torre gana 2 de armadura Si está un enemigo, un aliado cerca En 1200 de rango Tiene una torre HP Incrementan la HP de la primera torre Para que cueste un poquito más tirarla Eso está perfecto Reducen el cooldown del scam Bueno Reducen las rankets Reducen los peaks De 35 a 30 segundos Buen cambio Pasemos un poquito a los ítems Los ítems Battle Fury Reducen el cliff damage de 35 a 40 Aumentan el cliff de 35 a 40 Buen ítem para los carries Bravestone Ya no está viable en la side shop En la tienda que tienes los carries en la línea La tienda de al lado donde puedes comprar botas y tal Ya no estará disponible Bloodthrone Le suben un segundito de cooldown Los drums Cuestan de 700 a 575 Buen ítem para los carries Bueno, para los carries Más que nada para los iniciadores Y muy buen ítem también para los carries Da buenas estadísticas de agilidad Y da buena velocidad Que es lo que interesa cuando vas a iniciar Es un muy buen ítem para los iniciadores Yo creo que esta etapa va a ser más de iniciadores que no de carries Dedalove Aumentan el crítico de 2.30 a 2.35 Muy buen ítem para los carries Sobre todo para los de rango Véase sniper Véase Draw Véase Un montón de héroes lo llevan Dragon Lens Cambio muy pequeñito Reducen la agilidad de 13 a 12 Ecosabre Un gran cambio Le han puesto que a partir de ahora Ya no hace el slow Cuando atacas 2 veces Era un ítem que estaba muy OP para los carries Y le han hecho un buen nerf El dominator Muy buen ítem Estaba muy OP en este parche Lo han nerfeado Han hecho bien Reduce las estadísticas de 4 a 2 Es decir, ahora ya no te regeneras tanta vida No tendrás tanta agilidad Y tantas historias Reducen por 2 Bien hecho Y aumentan el coste de 7.25 a 800 El tocado Cuesta un poquito más De 200 Cuesta 100 oritos más La receta El hut La capuchita Reduce la resistencia mágica de 30 a 25 Hurricane Pike Reducen el Aumentan el cooldown de 14 a 15 Mask of Madness Reducen el ataque Aumentan el ataque speed de 100 a 120 Moonshirt A partir de ahora Es posible castearlo en aliados Pequeño nerf a Alchemist Es decir, que ahora tú con tu héroe Puedes dárselo a un aliado Al que tú quieras Necronomicon Reducen el cooldown de 95 a 90 Bien para las estrategias de push intensivo Rotofeitos Actos para los amigos Le incrementan el card range De 1000 a 1150 Es un ítem que está un poco over price Para el precio que tiene Buen cambio para este ítem Silver Edge Reducen el backstab damage Es decir, el primer golpe que haces Cuando sales de la invisibilidad Y lo mismo pasa en la Shadow Blade Buen cambio y buen nerf Sobre todo Hay a héroes que necesitan mucho de este ítem Véase Slark Véase otros similares TP O Teleport Scroll Como le llaman aquí Aumentan el cooldown de 70 a 80 Buen cambio Ya que ahora disponemos de más edificios Y más sitios donde poder teleportarnos Y hay mucha movilidad en el mapa Para reducirla un poquito 10 segunditos más Ultimate Orb O Orbe definitivo Se incrementa el coste De 2100 a 2150 Buen cambio Ya que es un ítem que está muy OP Muy OP por las estadísticas que da Y por los upgrades que tiene Véase Scuddy Linken Shipstick La Manta Que se hace mucho Los carries La Silver Edge Han hecho un buen cambio aquí Ya que pues Eso Está un poco Overpowered Y así pues limitan un poco Bueno Alargan un poco Lo que tardas en llegar A esos objetos Tan Tan rotos Vale pues ya estamos aquí Vamos a empezar Con el primero de la lista Que es Abaddon Por orden alfabético Evidentemente Me voy a saltar muchos Que simplemente Rescalan un pequeño talentito Así que Vamos a pasar sin más dilación A lo más importante Básicamente Entonces Abaddon Cambian un poquito La W Le rescalan el mana Y a partir de ahora Costará siempre 115 de mana Desde el primer nivel Hasta el último Y en el nivel 25 Le suben un pelín El talento De la mismo El de la W Le suben de 200 A 300 Cambios generales En Arkwarden Le rescalan El mana De la W De 110 A 80 90 100 Y 110 Respectivamente La ultimate La sube un poquito De cooldown De 12 14 16 A 14 16 18 Un poquito Lo balancean Básicamente Y el nivel 25 Le incrementan El 175 De spark damage Que son los Los fantasmitas A 250 Y Bristol Bristolback Le cambian un poquito Lo de los talentos Lo primero que cambian Al nivel 10 Incrementan Las strengths De 7 a 8 Frente a los 2 De mana regen Que ya tenía En el nivel 20 En el nivel 15 No lo tocan En el nivel 20 Pasa De 45 De attack speed A 50 De attack speed Frente a los Menos 40 De respawn time Que siguen ahí Y en el nivel 20 Pasan de Menos 35 De respawn time A Menos 40 De respawn time Frente a los Más de 50 Speed Que ya tenía Brutmoder Le pasa exactamente Lo mismo que a Bristolback Le cambian un poquito El árbol de talentos En el nivel 15 Le incrementan De 250 De vida A 325 Frente A los El 20% De cooldown Que ya tenía Y en el nivel 20 Cambian los 2 talentos Suben De 50 Attack speed A 70 Y aumentan El ataque De las arañas De 8 A 12 Centauro Pequeños cambios Le reducen La armadura En 1 Y Le cambian El cetro Del 60% De reducción De daño Al 50% Buen cambio Ya que se ha visto Mucho en la escena Profesional Death Prophet Le pasa exactamente Lo mismo Que los anteriores Le cambian Los talentos A nivel 10 Le suben De 4% Spell amplification Es decir El rango De la spell A 5 Frente A los 8% Que tenía Que ahora pasan A ser 10% De resistencia Mágica En el nivel 20 Incrementan Los 25 De movement speed De velocidad A 50% Frente A ese 10% De cooldown Que ya tenía El nivel 25 Suben De 400 De vida A 600 Y También Suben 6 Al exorcismo 6 espíritus Al exorcismo A 8 Cosa que le da Más daño A la ulti Dragon Knight Le cambian Un poquito También Los talentos El talento Del 10 Los 2 talentos Del 10 Son mejorados Pasan De 7 de fuerza A 9 Y de 20 De velocidad De ataque A 25 A cambio También En el nivel 25 También sube Un poquito De movement speed Pasa de 60 A 75 Frente A ese Doble de pasiva Que ya tenía Que le regenera Simplemente Más vida Y más armadura Ember spirit Han tocado Un poquito Los talentos De este héroe No sé si Nerfeándolos O bufeándolo No sé Eso se tendrá Que ver Con el tiempo Nivel 10 Cambian los 2 talentos Suben un poquito El daño De 20 A 25 Y bajan El spell Amplification De 12 A 10 Hasta ahí Buen cambio Nivel 20 Cambian los 2 talentos Sube el armadura De 8 A 10 Y cambian El talento De cooldown Reduction A 500 De flamingard Que antes Este lo teníamos A nivel 25 Y en nivel 25 Como he dicho antes Esos 500 De flamingard Desaparecen Y pasa a tener 20% De cooldown Reduction Que antes teníamos En el nivel 20 Cosa que no sé Que no sé si nos beneficiaría O nos No sé No sé Que han hecho Porque este héroe Está muy OP En este parche Y encima Todo y eso Le han puesto 20% de cooldown Reduction Frente a los 15% Que tenía anteriormente No sé hasta qué punto Esto nos beneficia Bueno Lo han tocado un poquito Enchantress Cambios interesantes Para este héroe Suben la velocidad De movimiento De 335 A 340 Suben Bajan Perdón Del nivel 15 10 segundos De curación A 7 Frente A esos 50 De daño Que ya tenía Talento De nivel 20 Suben De 12% De resistencia Mágica A 15 Frente A los 60 De slow Que ya tenía Nivel 25 Cambian De 12 segundos De curación A Que el enchant Cuando conquista Un creep Ahora afecta También a anciens Es decir Que enchanteres Podrá llevar Un ancien consigo Leech Suben un pelín Los talentos Suben De velocidad De movimiento De 15 Pasa a 25 Y suben También La vida De 125 A 175 Todo esto A nivel 10 Y a nivel 15 Incrementan 3 segundos El frost blast Que es la Q De Leech Es decir Cuando Cuando estampas La cosa contra el suelo Y hace el slow De menos 3 segundos De frost blast A 4 Es decir Suben un segundo De frost blast Frente A esos 125 De car range Que ya tenía Lina Le tocan un pelín Los talentos Pasa De respawn time De menos 25 segundos A 30 Suben 5 segunditos Y subiría El daño De la W De 60 A 80 Nivel 15 Suben De 40 De daño A 50 Frente a esos 125 De cash range Que ya tenía Y el nivel 25 Curioso talento Han cambiado Ese stack De 1 más De soul Es decir De tener 4 3 stacks A 4 A más 40 Barra Partido Por 4% Es decir Que ahora De 40 55 70 Y 85 Pasará A 80 95 100 110 Y 125 Es decir Que por cada stack Te dará Un casi 12% Más Buen cambio Le han hecho Un busteo Bastante interesante Se verá un poquito Más Este personaje Londroid Lo cambian un pelín Le reducen 4 El daño base Que tiene Le cambian El rabbit Que es La pasiva Cuando estás Bueno la pasiva La W Cuando estás Transformado En spirit bear Y Le Bueno le suben Un poquito el cooldown 5 segunditos Y el talento Nivel 15 Le reducen De 55 De damage A 50 De damage Y Ese Ese Más 30 De spirit bear Damage Es decir Más 30 Daño del oso Que ya disponía Monkey king Lo nerfea No más De lo que ya estaba Lo añaden Al captain mode Y le Buffean La maestría Ahora dura 35 segundos El tree dance Ahora da menos visión De 800 A 400 Es decir Cuando estás subiendo Un árbol de noche Pasarás de tener Menos visión La W La W Perdón La ultimate Wukong Superman Se reescala De 13 14 15 A 13 De duración Continua Bien por ellos Han hecho un buen cambio Aquí en Wukong En monkey king Nature's prophet Lo tocan un pelín Para meterlo dentro Del meta Le cambian Los mana costs Es decir Ahora en lugar De ser 160 Invocar los Treants Será 130 40 50 Y 60 Respectivamente Cambian un pelín Los talentos Ambos talentos De nivel 15 Suben la inteligencia De 15 A 20 Y Incrementan El movement speed De 20 A 35 Un pelín De ayudita Para que este Nature's prophet Entre en el meta Puck También recibe Un pequeño ayudito Para entrar En este Meta actual Incrementan El base damage El daño básico Por 3 Y el nivel 15 Respectivamente Cambian los dos talentos De 15% De resistencia mágica Sube a 20% Y También Sube de 40 De daño A 50 Aquí todo sube En Puck Todo sube Y el nivel 25 Cambia de 300 De oro Por minuto A 420 Muy buen talento Bueno pues Puch 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 Bien Tenemos grandes cambios Que se avecinan En Puch Lo primero Se reduce La velocidad A la que va Para poderle escribir Más fácil De 1600 A 1450 Es decir Que ahora irá Más lento Y aparte No No Cogerá A héroes Que estén invulnerables Por ejemplo Véase en un EUL Véase con una habilidad Por ejemplo Enigma tirando un Black Hole Es decir Si Enigma está tirando un Black Hole Con BKB No le interrumpirías Ese Black Hole Bien hecho Bien hecho Por parte De los de Valve Es un buen cambio Para Puch No está tan OP Pugna Lo cambian un pelín Los talentos Talento de nivel 10 Pasa de tener 150 de vida A 225 Un pelín más de vida Frente A esos 3 semanas Regen Que ya tenía Nivel 15 Cambian ambos Dos talentos Parece ser que a Valve No le gustaron 12 de Strength 12 de Fuerza Pasan a menos 1 segundo De Cooldown En la Q En la Nether Blast Pugna Nivel 15 también Cambian el talento De 25 segundos De respawn time Lo suben a 35 Es decir Que ahora tardarás menos En respawnear Bueno Si coges el talento Claro Queen of Pain Cambian un pelín estéreo también Talentos como siempre Nivel 10 Suben La Fuerza De 6 A 9 Nivel 10 También Suben De 20 de daño A 25 Nivel 20 Suben De 200 de vida A 300 Frente A esos 100 de Attack Range De los que ya disponía Y nivel 25 Cambian Bueno Le quitan Los 3 segundos De cooldown A la Q Para no tener Ningún tipo De cooldown A la Q Frente A ese 70% De spell Lifesteal Que ya tenía Que yo creo que esto Ha sido un error Deberían haber cambiado Lifesteal Porque no puede ser Que con Octarin Y Maya de Cuchillas Se haga invulnerable Esto tiene que cambiar O debería de cambiar Shadow Shaman Porque está muy OP Talentos Veamos Cambian ambos Ambos dos talentos De nivel 15 Y los de nivel 20 Nivel 15 Se incrementa De 15 De movement speed A 20 Se incrementa De 6 A todas las estadísticas A 8 Difícil decisión Nivel 20 Se incrementa De 15 De fuerza A 20 Y se incrementa También De 25 De velocidad de ataque A 30 Se ve que quieren Meter este carry En el meta Cueste lo que cueste Weaver Un héroe que está Muy muy fuerte En este parche Actualmente Bueno pues parece ser Que le han tocado Un pelín Un poquito solo Se reduce El daño base En 3 Buen cambio El movement speed Se reduce De 290 A 285 Buen cambio También Para que no sea tan rápido Y puedas pillarla mejor Y el talento Nivel 25 Se incrementa De 25 De resistencia Mágica A 35 Frente A esos 200 De movimiento Que teníamos Con la W Windranger Cambian un poquito El personaje El cooldown Del Windrun Pasa de 13 A 12 De la E El talento Nivel 10 Cambian un poquito Talentos También en este héroe Suben De 25 De Windrun Slow A 30 Es decir Que cambia Básicamente La E Otra vez Talento Nivel 25 Bueno espera Frente A ese nivel 10 Que son Los 40 De movement speed Nivel 25 Cambian De Menos 6 segundos De power shot A 7 Es decir Que le quita El cooldown Del power shot Frente A esos 100 De rango Que tiene En la otra parte Del talento Y el último Pero no menos importante Zeus Cambian un poquito La pasiva esta Del cetro El nimbus este Como se llame Reducen De 40 segundos Activo A 35 Y cambian también Un pelín Los talentos Talento nivel 10 Suben De 175 De vida A 200 Frente A esos Dos de regeneración De maná De los que ya disponían Y el nivel 25 Incrementan De 1,5 De static field Que es La E Es decir Que tienes más rebotes Y más daño A un 2% Es decir Que ahora Da un pelín más de daño A esos 200 De car range Bueno chicos Yo espero que hayáis disfrutado El vídeo La verdad Ha sido un placer Estar editando este vídeo Para vosotros Me he saltado muchos héroes Si creéis que alguno Es de verdad importante Ponerlo en los comentarios No será pasado por alto Sobre todo Ser amables Que no cuesta nada Comentar Con amabilidad Oye tío Te has dejado a este personaje Y yo te responderé De muy buenas formas Y muy educadamente Hostia tío Muchas gracias Te lo Te lo pondré como destacado Te daré un like Te daré lo que sea Y entre todos Haremos una mejor comunidad De Dota Bien Pues esto ha sido todo Entonces chicos Dadle a suscribiros Si os ha gustado No Creo que eso no iba así Dadle a suscribiros Si queréis ver más Y a me gusta Si os ha gustado Y si no os ha gustado Pues dislikeadlo Que no pasa nada Que el mundo Para eso tienes más canales Cone Venga señores Nos vemos Y por cierto Un saludo A los mankers Y en especial A Marco Adiós Y en especial Y en especial